A todos, bienvenidos a nuestra última jornada del Festival de Economía Circular en América Latina. Gracias a quienes nos han acompañado durante los dos primeros días en las diferentes sesiones, las diferentes conversaciones que hemos tenido en torno a Economía Circular. Y el día de hoy tenemos dos sesiones más. La primera de ellas, la que voy a moderar yo en este momento, va a ser una sesión corta de media hora y la dinámica va a ser un poquito distinta a lo que hemos visto antes, porque la idea es tener una conversación. Y esta conversación está basada en los shots circulares que prepararon los expertos y nuestros invitados el día de hoy. A quienes voy a presentar ahora nos acompañan André Enríquez, que es candidato a doctor en Administración y Negocios de la Universidad de Chile, con MBA de la misma universidad. También es subdirector e investigador del Observatorio de Innovación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y ha sido director de diversos proyectos en áreas de innovación, investigación e internacionalización. Actualmente también se desempeña como director de investigación e innovación del CIEC, que es también nuestro partner para la organización de este evento. Y también tenemos a Luisa Santiago, quien nos acompaña el día de hoy. Luisa trabajó como consultora en estrategia y sustentabilidad, en colaboración con diferentes actores en Medio Oriente, África y América Latina. Cuenta con una maestría en prácticas de desarrollo sostenible, así como estudios en gestión ambiental y un pregrado en comunicaciones. Desde el 2015 se desempeña como directora ejecutiva para la Fundación Ellen MacArthur en América Latina. Muchas gracias a André y a Luisa por acompañarnos el día de hoy. Tanto André como Luisa prepararon estos shots climáticos que les comentaba. Y yo quiero hacer, antes de empezar a la conversación, un mini, mini resumen de los puntos o de algunos puntos importantes que mencionaron dentro de sus videos. Que por cierto, pueden acceder a estos videos en nuestro canal de YouTube. Ahí Giovanni está conectado en Zoom y les va a compartir también el enlace por si lo quieren tener. El tema de Luisa fue muy interesante porque nos comentaba sobre la economía circular post-pandemia. Y cómo la pandemia ha afectado a América Latina a un grado muy, muy alto, ¿no? Con temas de contracción del PBI de la región a más del 8%. Estamos hablando de la recesión, del desempleo de nuestra región, con cerca de 30 millones de trabajos perdidos y que afectan sobre todo a grupos o a sectores más vulnerables, como a mujeres, a jóvenes y especialmente a jóvenes con menor educación. También Luisa nos comentó sobre la caída de precios en las materias primas y el estancamiento en las cadenas de suministro, ¿no? Como resultado de la pandemia. Y de cómo a través de la economía circular nos puede dar como una nueva alternativa de desarrollo para alcanzar la sostenibilidad que tanto estamos buscando. Por ejemplo, a través del acceso sobre la propiedad, el uso eficiente de los recursos. Nos comenta como ejemplo el tema de la agricultura regenerativa. Y esta comparación que siempre viene al caso, el tema de comparar la economía lineal y cómo la economía lineal, el sistema lineal, nos ha demostrado la fragilidad en el caso de la pandemia, porque ha reaccionado frente a ello. Y si hubiésemos estado en un sistema circular, hubiésemos mitigado ese tipo de riesgos, ¿no? Y también tener una economía mucho más baja en carbono. Y uno de los puntos y últimos puntos importantes del shot circular de Luisa es que menciona este tema de rediseñar nuestra manera de pensar. O sea, desaprender para volver a aprender, ¿no? Y pasando al contenido del video de André, justo él menciona qué grupo está en ese camino, qué grupo está en este camino de desaprender para volver a aprender. Y nos comenta sobre el mundo científico, que cada vez está más preocupado por este modelo de negocio, por este modelo de desarrollo de economía circular, ¿no? Cómo el mundo científico plantea soluciones organizacionales a nivel de negocios o de políticas públicas y a nivel de producción científica con la innovación tecnológica. Por ejemplo, solo en este año 2020 se concentra un tercio de todas las publicaciones relacionadas a economía circular en revistas científicas. También André nos habla de diferentes modelos de negocio a partir de la economía circular, como la extensión de vida de producto, plataformas compartidas, el producto como servicio, los proveedores circulares y la recuperación de recursos. Y tanto en los contenidos de ambos videos, de ambos shots circulares, se menciona mucho este tema de agregar valor, ¿no? Cómo la economía circular nos permite agregar valor a diferencia de lo que sucede ahora con la economía lineal, que hace que los recursos o los productos pierdan valor. Entonces, con esa introducción, nuevamente les agradezco a André y Luisa por haberse tomado el tiempo para prepararnos este material que va a estar disponible también, no solo durante este festival que culmina el día de hoy, sino también en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a este material en el momento que ustedes deseen y también pueden dejar sus preguntas ahí. También les invito en el chat de Zoom a dejar las preguntas si ya han visto el material y ya tienen consultas desde ya. Entonces, con esa introducción y con ese resumen, quisiera pasar a una primera pregunta a Luisa y también agradecerte por tu tiempo el día de hoy. En base a tu contenido, Luisa, lo que nos compartiste, ¿cómo crees tú que una estrategia de economía circular puede integrar o puede beneficiar a las personas que justamente han sido las más afectadas en esta pandemia, lo que tú mencionabas de mujeres y jóvenes con más baja educación? Hola, Máfer, muchas gracias por toda la introducción y por la pregunta y la invitación para estar aquí. Es un gusto estar aquí con todos, André. Bueno, cuando hablamos de economía circular, más que nada estamos hablando de una economía que tiene el potencial de ser más distribuida, más localizada, más diversa. Actualmente, y si miramos a América Latina, estamos sobre todo posicionadas al comienzo de cadenas globales muy lineales, como comenté en mi video. O sea, la extracción de la riqueza de América Latina es la manera como nosotros logramos crecimiento económico desde siempre. Agregamos muy poco valor. Está también, una de las cosas que está en mi video, es que nosotros tenemos agregado muy poco valor a las riquezas de la naturaleza que tenemos. Exportamos mucho. Las cadenas globales están beneficiadas por nuestros recursos naturales, pero agregamos muy poco valor. Y esto resulta en pocos empleos calificados, en poca inversión e incentivos a la calificación de personas. Y esto resulta en la fragilidad que hoy, con la pandemia, América Latina tiene, en términos de la generación de empleos, en términos de los empleos calificados. O sea, es decir, transitar o hacer la transición hacia una economía circular no es solo un aspecto de una empresa. Es un cambio sistémico que involucra a empresas, a distintos sectores, muchos sectores pueden transitar. Es también necesario la política pública que van a soportar esa transición. Y con este nuevo sistema funcionando, se pueden poner en marcha cadenas mucho más localizadas de valor, muchas más oportunidades de emprendimientos. Y además, con políticas de incentivo a la calificación, esto se puede generar nuevos empleos y nuevas calificaciones profesionales en las personas. Así que no es un silver bullet, o sea, vamos a hacer las transiciones a la economía circular y ahí las mujeres, los jóvenes y todos van a estar ahí. Sino que un cambio sistémico que depende de múltiples stakeholders y actores necesarios a esa transición. Y por esto se puede localizar cadenas, agregar mucho más valor a los recursos naturales, crear cadenas de valores que puedan extender la vida de los productos o pensar el diseño de productos para múltiples ciclos. O sea, con esto se pueden crear oportunidades hacia las personas que están ahí actualmente afuera y más vulnerables en el sistema. Perfecto, Luisa. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y con lo que acabas de mencionar, voy a pasar con André y voy a cambiar un poquito el orden de la pregunta, André, porque creo que lo que menciona Luisa también es muy interesante. Entonces, iría con cómo vendemos al final esta idea de que la economía circular es un buen negocio, ¿no? Para todos los sectores. Como hablaba Luisa, no solo para un grupo o un sector en particular, sino que estamos hablando de algo más transversal. Bueno, María Fernanda, primero, buenos días. Gracias por la invitación. Luisa, también, mucho gusto en verte. A ver, yo creo que, como lo ha enfocado Luisa, el tema es como deberíamos entenderlo. Cuando uno habla de un cambio organizacional o un cambio sistémico, requiere gestionarlo. Los cambios no se dan solos como la gente puede pensar. O sea, pueden haber transformaciones de muy largo plazo que las sociedades van ejecutando por sus dinámicas, pero siempre hay alguien o alguienes que toman decisión en torno a esos cambios. ¿Cuál es la diferencia de cuando hablamos de la economía circular? Es que es un cambio intencionado y consciente que nosotros queremos realizar. Entonces, ahí viene la palabra clave que son cuáles son los incentivos detrás de abordar esa transformación. ¿Cómo generamos los incentivos para que los diversos actores, ¿cierto? Se vean convocados para transitar hacia la economía circular. Y esos incentivos tienen varias formas y tienen varios objetivos. Hay incentivos que tienen que ver con el nivel de conocimiento del tema de la economía circular. Algo que Ellen MacArthur, algo que muchas instituciones han trabajado fuertemente, de decir qué es lo que es la economía circular. Porque no es un concepto fácil, a la primera, de que una persona se enfrente y dice ¿qué es esto de economía circular? Una mezcla entre geometría y teoría económica. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos a los distintos actores lo que significa y cuáles son los beneficios en dos ámbitos? Y aquí creo que es súper importante estas dos dimensiones de los beneficios. El beneficio individual que siempre está presente en cualquier mente humana, es decir, ¿cómo me voy a beneficiar? ¿Cómo se beneficia mi empresa, mi organización? Y la segunda, que creo que es lo más relevante desde esta nueva mirada y lo que Luisa también plantea en su chat, es el beneficio que tiene que ver con la humanidad, el beneficio que tiene que ver con la sociedad de conjunto. O sea, entender que también mi rol no es solo individual, sino es colectivo. Y ahí hay distintos instrumentos y voy a ser súper concreto. Si nosotros miramos en el área que yo más me conozco, me desempeño, que son las academias, la universidad, uno tiene que generar incentivos propios para que el mundo científico empiece a investigar y a generar propuestas. Y ese no es un tránsito fácil porque también cuando hablamos de economía lineal hay una linealidad también en la forma de producción científica de las universidades. Uno no conversa de eso, pero hay una linealidad. Esa linealidad se basa en lo siguiente. Uno, que investigamos de manera disciplinar. Eso quiere decir que el biólogo investiga biología y si ese biólogo investiga biología molecular, no va a salir de su zona de confort a investigar problemas mucho más complejos o problemas sistémicos. Y el abogado va a investigar los temas que a él también le vienen desde su disciplina. Los incentivos hoy día hay que ponerlos en generar investigación interdisciplinaria y es más, lo que discutimos hoy día es transdisciplinaria, que tiene que ver con una relación con la comunidad de los problemas. Eso mismo sucede a nivel empresarial. Como tú dices que, en definitiva, la empresa no deja de perder su sentido de generar ganancias, lo quiero decir de esa forma bien concreta, sino que tiene la oportunidad de generar ganancias, pero también generar triple valor desde una mirada sistémica. Y desde el rol público incluso de lo que la ciencia política llama la gobernabilidad. En ese sentido, también, lo que estamos enfrentando a nivel de distintos países es una carencia de gobernabilidad producto de tensiones en la triple línea base. Si uno lo analiza, lo que están viviendo nuestros países de América Latina es eso. Entonces hay que generar incentivos. Y cada cual, y ahí podemos pasar a otros actores, pero no me quiero extender, hay que generarle los incentivos adecuados. Gracias, André. Y tomando esta última parte, es justo de los gobiernos. Luisa, sé que desde la Fundación Ellen MacArthur tienen un toolkit, ¿no?, para ayudar a gobiernos locales en esta transición hacia la economía circular. Y, de hecho, en tu video también mencionas como la asistencia de los gobiernos como una ayuda potencial, por ejemplo, para ayudar a la cadena alimenticia en el tema de una agricultura regenerativa. ¿Nos podrías contar un poco sobre este trabajo con gobiernos desde la Fundación? Claro, claro. Y, bueno, el año que viene va a comenzar con un gran hecho nuestro para los gobiernos, para las políticas en general. Históricamente tenemos mucho más enfoque en las industrias porque creemos que las industrias como son tienen el liderazgo de la transición hacia una economía circular. Pero las industrias, como comenté antes, no lo van a transitar con éxito a una economía circular si las reglas del juego, que son las políticas, las normas, y el conocimiento, como André comentaba, son lineales. Entonces, nuestro trabajo con gobiernos está creciendo muchísimo. El tema de políticas para nosotros ahora es cada vez más central. Y lo que comentaste tú, Mafer, sobre el toolkit de políticas públicas es una herramienta que está disponible, totalmente abierta, que es súper como paso a paso para trabajar cuáles son los sectores que pueden se beneficiar, cuáles son los pasos necesarios para poner políticas públicas en práctica, para impulsionar la economía circular. Pero hay también otro trabajo que hicimos nosotros para las ciudades, o sea, gobiernos de municipalidades que tienen 10 palancas en nuestra investigación, 10 palancas para la política pública. Y ahí, ojo, que no estamos hablando solo de regulaciones y legislaciones, sino que todo el rol que un gobierno o una municipalidad o un gobierno a nivel nacional tiene, que va desde setar una visión común, como lo que están haciendo algunos países con hojas de ruta, el rol de poner juntos los actores necesarios que en inglés se llama engagement, no puedo decir palabras, esta palabra en portugués ni en español, pero engagement, o sea, traer juntas los actores necesarios para discutir una hoja, los pasos de una hoja de ruta y toda la idea de incentivos, como mencionó Andrea, también la fiscalización y todo esto. Entonces, hay también un montón de herramientas para las ciudades aplicar en cómo, por ejemplo, cómo hacen sus presupuestos, cómo piensan los public procurement, ¿cómo se dice esto en español? Las compras públicas, perdón. En todo esto, porque si miras a los gobiernos como compradores, como impulsionadores de la economía, que son los más grandes compradores en casi todos los países, y ciudades, son compras públicas, esto también tiene un rol importante para, desde la demanda, impulsionar modelos de negocio y entrega de modelos circulares. O sea, hay un montón de herramientas, pero lo que estaba comentando es que en enero es que en enero o febrero aún a decidir vamos a lanzar un nuevo material que es más universal con cuáles son los principios que deben estar en la cabeza de cualquier formulador de políticas públicas al pensar políticas para la economía circular. Y son muy simples, son cinco metas que deben tener en la cabeza quién formula las políticas públicas. Y esto va a estar disponible muy pronto en el comienzo de 2021 y creo que va a ser un cambio del juego muy importante porque esto va a quedar más universal que se ha desarrollado pensando en ser de distintos niveles de gobernación, o sea, de la municipalidad hacia países o regiones como Europa, por ejemplo, pero también en todos los cantos del mundo y esto va a ser muy importante. Gracias Luisa y de hecho quiero felicitar siempre a la Fundación Ellen MacArthur que está como a la vanguardia de la generación de conocimiento sobre el tema. También hemos utilizado las herramientas de la Fundación para nuestro curso de Economía Circular dirigido a funcionarios públicos, entonces qué bueno que sigan sacando más material para que también nosotros lo podamos aprovechar, ¿no? No solo nosotros sino todo lo que nos están viendo y cualquier persona, ¿no? Como tú dices, ese material está a disposición del público. Sí, y va a estar en portugués y español, perdón. Ahora todo lo que estamos generando ahora es en portugués y español, incluso ahora mismo lanzamos el Circulitics que la segunda versión de Circulitics para empresas que son métricas para medir la circularidad de las empresas porque no se puede transicionar sin saber en qué paso está, ¿sabes? Entonces hay que medir y el Circulitics está también disponible totalmente en portugués y español ahora. Perfecto, perfecto, gracias por eso. Y también mencionaste algo al inicio y le voy a pasar esa pregunta a André porque seguro también él apuntó algo o le parece un poco curioso, no sé, el tema de que, claro, la industria no va a transitar así nomás si no tiene las reglas de juego claro. Entonces, André, yo sé que tú desde la parte más científica, académica, también ves y evalúas esta parte de la industria pero a nivel de innovación, ¿no? O sea, para que efectivamente no solo hablemos de agricultura o de otros sectores importantes dentro de la región de América Latina sino de efectivamente innovar a nivel tecnológico dentro de la industria, ¿qué pasos ves tú necesarios, ¿no? ¿Qué actores se tienen que involucrar? A ver, cuando hablamos, primero pongámonos de acuerdo de qué es lo que hablamos cuando hablamos de innovación porque el concepto también es un poco difuso y se utiliza demasiado pero cuando hablamos de la innovación en los sectores industriales o tecnológicos estamos hablando que es la suma ¿cierto? de invención más explotación y eso creo que es muy relevante tenerlo presente porque podemos confundir innovación social con innovación tecnológica y queda un desorden conceptual muy importante de a lo que me voy a referir específicamente a la innovación que va dirigida a poderse explotar sea socialmente o comercialmente entonces cuando nosotros hablamos de la industria y me parece muy interesante lo que plantea Luisa respecto de cómo hacerla transitar yo recuerdo y no sé si ustedes lo conocerán pero había un autor norteamericano Alan White que publicaba bastante sobre responsabilidad social corporativa hace 15 años atrás y él tenía un pequeño trabajo muy interesante donde hablaba que las organizaciones tienen que vivir tres etapas la integración la adaptación y la transformación y eso es aplicable cuando hablamos de economía circular lo que buscamos todo lo que estamos acá es que las organizaciones se transformen que las industrias se transformen no solo que integren porque integrar es como crear una unidad no sé si ustedes se acuerdan pero creamos un departamento de responsabilidad social empresarial ahí en una esquina pero no pasaba nada con el funcionamiento de la empresa en concreto entonces la economía circular viene a meterse en el proceso y eso es algo eso es su mayor potencia dentro de la industria ahora ¿qué significa desde el punto de vista de la innovación hoy día para nuestros países y sobre todo para América Latina que requerimos mayor innovación de base tecnológica o sea es muy difícil pensar en transitar hacia la economía circular ¿cierto? y generar triple valor si seguimos con matrices carbonizadas lo cual requiere innovación tecnológica o si los procesos no cambian entonces para cambiar esos procesos para cambiar los productos y los servicios nosotros requerimos innovación de base tecnológica pero ¿cuál es el desafío ahí? que ya ahí vamos a la pregunta que tú me hacías María Fernando es que tenemos que saber articular gobierno empresa y academia esa articulación todavía es muy débil en nuestra región y es muy débil en varios sentidos primero porque la la academia y el modelo universitario de América Latina ha tendido a auto centrarse en ella misma con poca vinculación con la industria y eso hay que irlo transformando progresivamente y no es fácil ya ahí hay un desafío enorme que lleva por lo menos 20 años tratándose de hacer en América Latina mirando fundamentalmente lo que ha pasado en Estados Unidos en algunos casos en Europa pero hay que mirarlo un poquito más idiosincráticamente el modelo universitario de América Latina tiene que ser repensado a propósito de rediseñar tenemos que rediseñar en parte el proceso de generación de conocimiento dentro de nuestro sistema universitario asimismo a nivel de las industrias cuando uno pregunta ¿por qué no trabajan el tema de innovación? bueno uno son los incentivos porque dicen no tengo incentivos para cambiar e innovar si puedo ganar con lo que ya hago lo segundo tiene que ver porque no ven en las universidades o en la academia un actor que los apoye de hecho en una encuesta que realizamos hace varios años atrás la respuesta a los empresarios de por qué no trabajaban con el mundo universitario era no porque yo necesito tomar una decisión hoy día y si espero la universidad me demoro tres años entonces ahí hay un tema de culturas de mundos que tienen culturas muy distintas y que hay que unirlos y ahí es donde surgen los gobiernos en esta triple hélice digamos los gobiernos lo que generan son los incentivos y reglas y aquí vuelvo a lo que dice Luisa que ella habla de las reglas del juego y los gobiernos tienen muchas formas de incidir sobre reglas del juego incluso en estos niveles que son menos públicos menos conocidos pero establecer reglas o ayudar a construir reglas o ayudar a juntar actores que no están trabajando juntos a nivel económico hola entonces ahí nosotros tenemos que ahí tenemos un desafío enorme en esta articulación de actores para lograr que se junten y logren avanzar porque es importante les doy solo solo un un dato salvo el caso de Brasil que que por su tamaño dentro de nuestra región es muy importante en general todo el resto de los países no superan el 0,6 o 0,8% de producción científica orientada a la innovación esa es la realidad de nuestro país o sea de nuestros países y además de eso América Latina y el Caribe en general no gasta más del 0,6% del Producto Interno Bruto en innovación y hoy día con la pandemia a propósito del shot de Luisa con la pandemia eso se recrudece porque las prioridades de política pública se giran hacia otros temas y termino sin innovación de base tecnológica pensar en sofisticación de matrices productivas de generar valor y vender productos más sofisticados en los mercados internacionales va a ser muy muy difícil en el caso nacional en el caso de Chile eso es evidente y eso nos deja siempre atrás entonces si uno toma el índice de complejidad económica tú te das cuenta que todos nuestros países como dice Luisa y eso lo confirman los datos son o monoproductores o tienen un conjunto muy pequeño de productos y básicamente de extracción no hay sofisticación para sofisticar requiere innovación y si no invertimos en innovación va a ser muy difícil el tránsito de la industria e incluso de nuestras economías completas hacia la economía circular gracias André creo que también lo que entre las reflexiones de ambos de esta rápida conversación que hemos tenido también me quedaba pensando en lo que significa el Green Deal de la Unión Europea también para nosotros para América Latina que también podría ser o es lo veo yo como un incentivo efectivamente para innovar nuestras industrias y para ayudar hacia esta transición se nos fue rapidito el tiempo pero quería dejarles a cada uno con un minuto o un par de minutos para que puedan dejar como un mensaje principal tanto de su video como de lo que hemos conversado ahora sí bueno perdón por la interrupción es que la vida real de la pandemia y creo que así es no hay escuelas todavía en Brasil nosotros nosotros en la fundación estamos muy comprometidos con esta transición a nivel global o sea lo que hablaba Maffer sobre la generación de conocimiento y que nosotros hacemos que es donde nosotros nos vemos verdaderamente como la vanguardia de esta generación de conocimiento pero siempre muy abiertos a los actores que están ocupando también este espacio como la CAS como CIEC como todos porque la verdad es que la transición es global pero quería volver al punto de la generación de conocimiento o más bien de la absorción del conocimiento que André mencionó en su primera respuesta su primer comentario la importancia de conocer la importancia de sacar todo lo que creen las personas que la economía circular es un hacer menos mal o mirar una narrativa tradicional de medioambiental o hacer el reciclaje y comprometerse también a conocer la idea que la economía circular es una idea más grande más amplia una idea de mirar a la economía y cómo la diseñamos y pensar en los principios que basan esa economía circular o sea el principio de la eliminación de la contaminación desde el diseño y no al final de algo que ya está errado o sea no es como sanar un problema sino que pensar una economía que genera ganancias que genera dinero y ingresos sin la contaminación en su principio el segundo principio que es de mantener los productos y materiales en uso es su más alto valor o sea no es el pensar la pérdida de valor y algunas estrategias para capturar algunas pérdidas sino que pensar desde el diseño y el tercero que es de regenerar sistemas naturales o sea es una mentalidad que funciona al revés de lo que funciona en la economía lineal entonces la invitación que creo que es el objetivo aquí de este cierre para mí es la invitación a conocer el conocimiento de su manera más profunda y nosotros en las fundaciones somos muy comprometidos en proveer todo lo que es necesario en términos de conocimiento para apoyar a todos los actores que también están trabajando en este sentido entonces así que agradezco muchísimo a ti mi colega estaba ayer en el panel sobre la financiación de la economía circular y también hicimos estamos ahora cada vez más centrando en este tema de cómo financiar la transición entonces les invito a todos a conocer todos estos conocimientos y de verdad aplicarlos a sus trabajos y sus vidas profesionales muchas gracias por todo todo el tiempo gracias Luisa le doy el pase a André también para que nos pueda compartir su cierre bueno primero soy soy un convencido que nuestra región tiene tiene un potencial enorme y que siempre lo ha tenido para todos pero hemos tenido una serie de intentos frustrados hacia el desarrollo pero creo que que estamos en un momento y que cada uno de nuestros países los ha vivido con crisis de distinto tipo políticas ambientales etcétera que nos tienen que llamar una reflexión y acción respecto a buscar un modelo de desarrollo distinto y en ese sentido la economía circular es un tránsito hacia ese modelo de desarrollo sostenible ¿por qué planteo esto? básicamente porque los datos que ha entregado la CEPAL los cuales yo comparto en su último informe de construir un nuevo futuro son esenciales de tenerlos en la mente para cualquier actor es como algo que no podemos ya dejar de mirar o ponerlo al lado para preocuparnos por otros temas esta triple crisis que habla la CEPAL ambiental económica y social nos tiene que hacer reflexionar de nuestra responsabilidad política económica ambiental etcétera y donde todos los actores y actores estamos convocados por lo tanto desde ese gran desafío que tenemos como región la economía circular en mi opinión es el camino que debemos ocupar para lograr eso obviamente que alimentos que ha destacado a Luisa del conocimiento alimentos que me tocan a mí vivir más de cerca el rol de las universidades y de otros actores que están relacionados con las empresas las industrias y las comunidades son necesarias ahora tenemos que hacerlo y yo creo que ahí es algo que hemos ido aprendiendo tratando de entender cómo implementar la economía circular en nuestra región y en nuestros países con sus culturas con las complejidades normativas políticas etcétera culturales que tienen si no lo hacemos mi temor y el temor de mucha gente me imagino es que en definitiva terminemos en una espiral de digamos no muy buena para nuestras propias sociedades y las generaciones futuras así que mi llamado más que puntualmente al tema del shot circular digamos que obviamente están invitados a ver los de ambos de Luisa y el mío es sobre todo plantear la reflexión de que la economía circular no es un fin en sí mismo sino que el fin que tenemos es construir modelos de desarrollo sostenible donde todos y todas tienen que vivir ese beneficio esa es mi reflexión exacto muchas gracias Luisa muchas gracias André yo le sumaría algo que saco como conclusión en los últimos eventos en los que hemos estado no solo de economía circular sino de energía de biodiversidad creo que si no conocemos si no conocemos de nuestros recursos y no sabemos de dónde vienen nuestros recursos va a ser bien complicado que nosotros de adultos no es complicado pero va a ser como va a tomar más tiempo que de adultos entendamos esto entonces ese llamado de difundir y de aprender creo que también hay que hacerlo extensivo no solo en nuestros grupos de nuestras edades sino desde más temprana edad como ahí está el baby y bueno con eso cerramos muchas gracias a quienes nos han acompañado sé que quedaron me pasaron dos preguntas pero ya un poquito tarde entonces igual yo se las envío porque es de un colega periodista que siempre nos acompaña y que también ha sido se ha capacitado en temas de economía circular entonces por ahí que los entrevista muchas gracias nosotros nos vamos a volver a conectar vamos a cerrar la sesión ahora y vamos a volvernos a conectar en 20 minutos para hablar sobre financiamiento en la economía circular y las oportunidades en América Latina justo lo que comentó Luisa hace un momento entonces gracias André gracias Luisa por su participación gracias a los que nos acompañaron y nos vemos en 20 minutos cuídense chao 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 Luisa gracias gracias Luisa gracias a todos gracias